hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis este tiene una bonzona no que va bueno señores deciros mira los textos están colocados teniendo las nuevas cositas que vamos a empezar a poner muy bien aquí mi niña me está ayudando que está por ahí me está ayudando dándome presillas mi padre también mirad hemos quitado por aquí la rebaba la ha quitado le he untado silicona no tóxica para los pajaritos y mirad cómo va mirad por ahí acordáis que había una puerta de depósito mira ahí va una llave de paso para directo y lo que estoy más feliz con mi meaero el meaero es lo que estoy más feliz del mundo os dije que aquí hacía falta un meaero y aquí está mirad está aquí que es pez y pipa todo hombre es una mala comprender los hombres a me hace dicho se puede beber agua y que vaya a ver no me hallo agua bueno mira a ver quítate por fin le voy a enseñar la gente miraba ahí no veis el desagüe y lo más importante mirad esto de aquí hemos metido aquí la una te un poquito de llave de paso mira abrimos esto para controlar todas las llaves de paso a ver en una zona abierta otra no mira no tienen que tirar barro a la mierda porque pa que esto ahora hay que abrirlos todos y comprobar si pierde agua lo ve toda tiene la llave de paso mira va para abajo entra por ahí porque le llega antes o estar a tratar esto hay que mirarlo porque esto ha cogido y un poquito de aire de chino yo veré pero no pasa nada abre lo abre lo todo hay que abrirlo para ver si están todas saliendo agua para que eso es muy fácil mirá lo ve no se llena de agua porque está hay que abrirlo la acabamos de sordazena no se ha abierto y mirar el sistema lo ve viene aquí los cobres para que lo vea y va por debajo va suspendido lo veo no me ha cogido ahí una grapa no sé si veis la grapa lo veis la grapa lo veis ahí viene el sistema de desagüe que la acabo de poner mirar que es lo que pasa se mira por debajo lo veo no aquí más o menos hay hoy unos cuatro dedos de distancia para que esto pues mirar más fácil mira por aquí lo que tengo que tengo el rollo y el rollo pues cuando desembuena que mañana iré por el coche va por debajo va por aquí debajo y se acabó lo veo no tanto saliendo agua menos más no estaba el taladro metido en el desagüe madre mía menos más que los vamos a eso es culpa mía no es la herramienta vale aquí está que te hemos puesto los tacos las cogidas los textos que mira cómo están me falta cortar las presillas pero mira cómo quedan los textos impresionantemente bien también los textos tira no van a bien con ellos mira en condiciones y ahora por debajo que lo que queda en las parrillas que es lo último y empezamos a poner lo que las puertas que lo que nos queda ya en nada pero mira cómo va a los parcos muy fácil por cómo van a beber va saliendo agua por algún lado no 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 y mira no hay tanto de agua pero que vamos a este verano para los paritos o cuando ya llegue el momento de parten dos están saliendo aguantó vale cortamos que le ponemos un poquito aprecio y ahora de la poca presión se pondremos que un niño mira una gotita lo veo no como no todo bien pero de verdad que casi no tengo mira lo de la vela gotita esto es lo que yo quiero veis la gota para que vean los paros y poderá juan va a resumen no porque eso es más fácil que nada los tapes de pimpi no sabe si sabe lo que es donde va la gamba el pimpi esta es cerámica que eso me lo enseñó Paco Cobo que está por ahí está todo por medio pero en cualquier envase lo que sea se pone y va resumando el agua mirad lo veo no así no tanto obviamente una gotita lo veo no ahí va lo veo no pues así va todo lo veo no allí va o así una gotita clín 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 y ahí va bueno y aquí va a los textos caqueado espectacular espectacular mirar hueco que aquí ya está toda esta mierda para que quitarla coordenarla que todo va lo que esto otro problema que esto yo quería que tenía dos metros tiene un metro 95 ahora me quedan 5 centímetros para arriba en fin en fin señores problema para no para pero bueno lo que yo no quiero este grifo lo apagamos y ya está acabo y dejamos que nada mal o este nada mal pero que lo que pasa claro cuando partamos la la partamos la voladera en dos que dos va cogido no más con tres presillas y tres presillas y se puede partiendo con una rejilla como ésta se parte se pone y se acabó pero cogía y va por este lado por aquí este va independiente de que ya podemos tener todos los faros independientes aquí mirad para que os hagáis una idea ven esto me va vale mira esto va aquí lo veo no se le queda así pero vaya gotita en gotita en un chorroncito así controlando va se llena bebe los faros o agüita se baña y que va al desagüe el desagüe está todo conectado va por aquí lo conecta con una te lo bueno por ahí va escondido en mirar que si lo miras de abajo de esta cuesta escondida de balas a pasar en el grosor lo veis por ahí en el grosor no lo cagan tienen por ahí vámonos por aquí si no por aquí todo que pega esto no pega que todo el y al desagüe y el sistema de rollo por debajo que ya lo veréis que eso va a ir mañana y espero bueno muy feliz muy feliz con mi meaero lo más feliz el meaero bueno señores espero que os guste feliz domingo ya sabéis la tienda el canario punto com 12% en un que regalo mira mira lavar las manos que tengo más mierda que que como es que la rodilla una cabra feliz fin de semana lo que os queda muchísimas gracias y ponerme los comentarios que os parece por favor la verdad dije juan no porque a mí lo que os parezca me da totalmente igual porque ya está hecho pero bueno hay que ha refleado mil millones de gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigo los canarios hasta luego